en la página 272 ejercicio 161 que es lo que en verdad me interesa porque el ejercicio 160 nada más le dice que aplique la regla correspondiente ahí no hay que hacer nada porque ya le dan la fórmula pero en el 161 usted tiene que escribir la fórmula por lo menos voy a leer el problema número 1 dice la suma de dos números multiplicada multiplicada por su diferencia es igual a la diferencia de sus cuadrados cuando a usted le dicen la suma de dos números usted puede asumir yo voy a abrir un paréntesis la suma de dos números usted puede asumir lo que quiera ¿qué significa lo que quiera? como son dos números y usted no sabe cuáles son usted puede darle cualquier letra A, B, C, D, X, Y la que quiera pero que sean dos letras diferentes página 272 en este caso yo puedo poner X más Y esos son mis dos números X es un número y Y es el otro número la suma de dos números ok ajá dígame Greg si tiene la mano levantada ajá entonces ahí ya acabo de cumplir con lo primero que me dijo el problema la suma de dos números ya acabo de cumplir el primer pedazo del enunciado ahora me vuelvo a decir que eso está multiplicado como es multiplicado por eso yo puse un paréntesis por su diferencia voy a abrir otro paréntesis porque ahora me dice que está ese número esos dos números que se están sumando se están multiplicando por su diferencia que es la diferencia resta cuando le dicen diferencia estamos hablando de resta escribo los mismos números que ya copié que son X pero ahora y Y pero restándose ahí ya cumplí con las dos primeras partes del enunciado la suma de dos números aquí está multiplicado aquí está la multiplicación por su diferencia Greg dígame que está levantando la mano si va a preguntar algo pregunte eh profesor me refería a hallar el número por ejemplo este el tema que usted me está diciendo este el primero el primero el primero el primero de la página ¿qué página? ejercicio 145 página 137 ejercicio 145 ajá ya ese tema ya lo di ya hicimos ejercicio de ese tema página 137 el primero página 137 o ejercicio 137 no la página el número el número imagínese página 137 eso es ese tema vino hasta en el mensual y ese tema lo di hace rato de la página 137 ese tema lo di hace rato el 1 la suma de dos números es 100 página 137 ejercicio que ejercicio es 85 si es ese la suma de dos números es 100 y el doble es mayor equivale al triple del menor la suma de dos números es lo que acabo de decir aquí usted pone los dos números que quiera oye es 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 ese es ese no página 137 eso vino para el mensual Grace eso ya pasó hace tiempo si el asume dos números es x más y es igual a 100 pero dice que el doble del mayor cuando habla de doble usted siempre escribe dos x porque es el doble del mayor equivale es igual cuando le dice equivale al triple del menor ahí está ahora estas dos la ponen una sola ecuación y se resuelve bien ese tema ya lo dimos hace rato eso no viene ni para el trimestral imagínense bien sigo con el tema acá de la fórmula entonces en la página ejercicio 161 272 como les dije la suma de dos números aquí está está multiplicada por su diferencia aquí está dice que da igual es igual aquí usted pone el símbolo del igual a la diferencia de sus cuadrados ¿qué significa eso? usted abre otro paréntesis y como es la diferencia de sus cuadrados usted pone que es una resta y el cuadrado ¿de quién? de x y y así que usted pone x al cuadrado menos y al cuadrado y ese es el problema así se resuelven los problemas del ejercicio 161 usted lee los enunciados y me copia solamente la fórmula no tiene que resolver nada lo deja expresado ahí bien tiene que leer lo que dice el problema la suma de dos números multiplicado por su diferencia equivale o es igual al cuadrado de los de su diferencia bien tiene que leer otra cosa recuerde que cada vez que le digan el doble usted escribe 2 y le pone la letra que quiera el doble de un número puede ser el doble de x el doble de y el número que usted quiera la letra que a usted mejor le guste si usted quiere usar la h usted lo puede poner yo no se lo voy a poner malo porque usted puede usar la letra que quiera lo que yo quiero que se cumpla es lo que dice el enunciado si el enunciado le dice el triple de un número usted pone 3 y la letra que le dé la gana pero tiene que cumplirse con el triple si le dice la diferencia debe saber que estamos hablando de una resta si le dice la suma es suma si le dice que está aumentado está hablando de que se le suma un número bien le dicen un número vamos a decir x está aumentado en 5 así se escribe un número que no sé cuál es le pongo la letra que quiera aumentado se le suma el 5 si me dice un número está disminuido usted le pone el símbolo de resta porque es disminuido en 7 ya pero tiene que prestar atención a esas palabras disminuido aumentado suma diferencia doble el triple eso es lo que importa porque si usted no puede identificar eso no lo va a poder hacer bien ese es en el ejercicio 161 en el ejercicio 162 de la página 274 es mucho más fácil ¿por qué? por lo menos el problema número 7 dice hallar el área de un círculo de 5 centímetros de radio y le dan la fórmula la fórmula dice área es igual a pi por r al cuadrado ya le dieron la fórmula y le están pidiendo el área que sea la a ya eso usted lo puede resolver le pone a es igual a pi que vale ahí dice que vale 22 puntos 22 séptimos el problema también se lo da y el radio ya se lo dio porque cuando leí el problema dijo allá le dieron un círculo de un radio de 5 centímetros y eso usted lo copia aquí 5 donde estaba la r reemplaza el 5 porque ese es el radio al cuadrado y ya lo resuelve bien eso es todo lo que hace en el ejercicio 162 solo tiene que reemplazar los valores dentro de la fórmula porque ya se le está dando la fórmula bien 5 al cuadrado cuánto es 5 por 5 cuánto es 10 25 es una multiplicación 5 por 5 no 5 más 5 ya multiplica 22 por 25 y lo divide entre 7 bien 22 por 25 y lo divide entre 7 eso lo puede hacer con la calculadora yo no se lo voy a poner malo lo que a mí me importa es esta parte que está aquí que usted reemplace los valores correctamente porque si reemplaza los valores mal de nada importa que utilice la calculadora acá abajo porque le va a dar la respuesta equivocada bien el paso importante es donde está el asterisco reemplazar los valores correctamente 22 por 25 entre 7 usted va a la calculadora 22 por 25 entre 7 eso le da 78.57 y ese es el área del círculo profesor se lo se lo entregamos hoy no la práctica yo se la voy a pedir yo le pongo lo pongo en el merep bien eso es lo que va a hacer en el ejercicio 162 solamente tiene que reemplazar sí dígame Daniel profesor entonces usted nos dice que si nosotros queremos podemos cambiar la letra A por cualquier otra letra que haya no en el ejercicio 162 no en el ejercicio 161 sí en el 162 no porque ya esas son fórmulas que están dadas es como decirle el área del triángulo es base por altura entre dos eso siempre va a ser así eso no va a cambiar y ya el libro le da las letras cuando el libro no le da las letras que le dice a usted escribir el área de un triángulo es base por altura entre dos ahí usted puede reemplazarlo por la letra que le dé la gana pero tiene que tener lo siguiente área igual a base por altura si usted quiere decir que la base es la letra C usted lo puede hacer y quiere decir que la letra altura es A usted lo puede hacer dividido entre dos ahí está C por A entre dos yo no se lo voy a poner malo eso lo puede hacer usted así pero si viene Yair y hace la misma fórmula pero le cambia la letra y él en vez de decir que la base es C él dice que la base es la letra B y que la altura es la letra H él lo puede hacer dividido entre dos y yo no se lo voy a poner malo usted lo tiene bueno y usted y él también lo tiene bueno nada más cambiaron las letras pero es lo mismo bien si se da cuenta es lo mismo es una multiplicación y luego una división entre dos yo no se lo voy a poner malo eso es cuando se lo dan en palabras ya cuando el libro le da la fórmula que el libro ya le dijo esta es la fórmula que usted tiene que usar usted no me la puede cambiar tiene que aplicarla bien aplicarla es que usted nada más cambia los valores por lo menos si yo le digo a usted lo siguiente vamos a poner un ejemplo si yo le digo a usted hallar el área de un rectángulo de un rectángulo rectángulo de rectángulo de base por altura de base 3 centímetros y altura 5 centímetros entonces ahora cuando viene en el libro voy al libro el libro le dice a usted la fórmula que usted va a utilizar para calcular el área del triángulo es igual a base por altura listo usted solamente tiene que reemplazar los valores si la ve la ve que representa base o altura que representa la letra base base que valor tiene la base según el 20 centímetros 3 centímetros 3 centímetros ajá y qué valor tiene la altura según el enunciado culturales en 2 centímetros en 2 centímetros ajá y cuánto es 3 por 5 15 15 esa es la respuesta eso es lo que usted va a hacer en el ejercicio 162 el libro le va a dar todo el enunciado va a decir hallar no sé qué cuando le dice hallar eso le va a dar la fórmula y usted tiene que reemplazar los valores en la fórmula y realizar lo que tiene que realizar bien eso es lo que usted hace ya si es una multiplicación hace la multiplicación si es una división hace una división si es una suma se la suma pero eso es lo que hace en esa parte bien y ahora en la última parte es donde usted tiene que tener cuidado en la última parte le van a dar también un enunciado pero es un enunciado más corto le van a dar una fórmula y le van a decir le van a dar una fórmula cualquiera le voy a dar esta le van a decir E es igual a V por T y le dicen despejar V y despejar T ¿qué significa despejar? usted va a hacer ahora que esta formulita que está aquí esta que dice E igual a V por T usted tiene que escribir ahora que diga V igual a yo no sé qué y T igual a lo otro y de a dónde va a partir de esa fórmula si E es igual a V por T y ahora yo quiero poner que V sea igual a qué como yo despejo eso si la E si la V es la que yo quiero dejar solita y la T es la que me estorba cuando algo está multiplicando va a pasar va a pasar hacia el otro lado siempre dividiendo y ya despejé la V eso es lo que yo quiero hacer yo agarro la fórmula original y despejo la letra que me pide ahora tengo la misma fórmula original pero me falta ahora que la T quede en igual ¿quién está estorbando a la letra T? en la fórmula original la V la V está multiplicando ¿cómo va a pasar hacia donde está la E? dividiendo 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 escribo E sobre V y ya despejé y ya cumplí con lo que me pide el problema esto está bien y esto está bien ya terminé ahí usted no hace más nada no resuelve nada nada más me despeja la letra que le pide si le dan otra fórmula y le dice despeje la letra Z usted despeja la letra Z de la fórmula original ¿bien? recuerde que si un número está sumando cuando pasa al otro lado pasa restando si está restando pasa sumando si está multiplicando pasa dividiendo y si está dividiendo pasa multiplicando siempre pasa al revés eso es lo que usted tiene que saber eso es todo son uno son tres prácticas o tres ejercicios que va a hacer le voy a dar los problemas ahorita y eso lo va a hacer y me lo va a entregar cuando lo ponga en el MEREP ¿bien? déjeme copiar copiárselo aquí apúntelos en el libro márquenlos práctica práctica 4 página 272 ejercicio 1 161 problemas L1 L7 10 y 13 página 274 ejercicio 161 1 6 2 problema 1 2 y 3 y la página 2 7 5 ejercicio 1 6 3 problemas 3 5 9 5 9 9 ahí estamos esos son los que va a resolver en y 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